Tener la oportunidad de trabajar con la gente. Voy a reír, ni siquiera la mitad, ¿no? Aunque os, no. No sé, viajar en el tiempo, poder conocer momentos de antes, tal vez echar un vistazo hacia adelante. Volvería a ir a Soda Stereo 2007. Gírame Brass Volver. Hamburguesas. El papel que más me gusta hacer es el que estoy haciendo o el siguiente que voy a hacer. O sea, no, que diga, quiero montar esta obra o si quisiera hacer, no sé, James Bond. No, pues no. Ah, tengo varias. Arcade Fire, LCD, Soda Stereo, varias. Todos. Tener la oportunidad de trabajar con la gente. No es algo que yo diga, este o esa. No. Híjole, pero ni siquiera es favorita, ni cerca, ni nada. ¿Cómo se llama esta de? Voy a reír. Voy a... Bueno, esa cosa, creo que esa fue la que agregué. Vivir la vida.